Luego de los problemas de desabastecimiento surgidos en la provincia de Zamora Chinchive por los deslaves ocurridos a lo largo de la vía Zamora-Loja, el inconveniente ha sido superado, así afirma el Intendente General de Policía, el doctor Ramiro Cuenca. Realmente nosotros desde la semana anterior venimos anunciando medidas paliativas para subsanar o corregir este desabastecimiento que existía en la ciudad y en la provincia respecto a los productos de primera necesidad, incluido el gas doméstico debido a los deslaves que existen en la vía Loja-Zamora. Así del Intendente, las autoridades provinciales han coordinado con la Dirección de Hidrocarburos y Loja Gas para que el envasado se lo realice a la hora que los camiones lleguen de Zamora y puedan regresar el mismo día con el producto. En este aspecto nosotros tenemos ya corregida la situación, existe normal abastecimiento de gas en la provincia, el día de ayer no más tuvimos una última gestión en la cual el camión de gas que se encontraba en la altura del control de Loja logramos que a las 10 de la mañana se conceda el paso únicamente para el camión de gas para que esté en primera fila a las 12 del día cuando se abre el paso en la zona del deslave. A decir de Ramiro, la Intendencia General de Policía viene realizando diversos controles en los mercados del cantón y provincia para evitar la especulación y los precios se mantengan. En este mismo sentido, pues el día domingo también hicimos un recorrido por la Feria Libre donde se ha determinado, o sea, verificado que los precios ya están totalmente iguales a la época antes del deslave, es decir, no existe ningún tipo de especulación y no existe tampoco ningún tipo de desabastecimiento. Todos los granos generalmente se encuentran a un dólar, que es el precio normal aceptado por la Intendencia y en coordinación con las demás instituciones. En algunos casos el tomate también que estuvo en 60 centavos y en algunos casos más ya se ha establecido normalmente a precios de 50 centavos. ¿Es lo que tiene que ver con los operativos que se realizaron también y días anteriores para consultar que los productos no estén caducados? Sí, bueno, esa es una medida que nosotros la trabajamos a nivel de provincia con todos los comisarios, con todos los tenientes al mismo tiempo, ya sea en la constatación de productos caducados, en el decomiso del licor ilegal, el licor punta que se expende muchas veces en las tiendas. Nosotros tenemos en bodega, pues al momento, una cantidad que sobrepasa los mil litros en decomiso y en ese sentido vamos a seguir actuando en este tipo de prácticas para prevenir el consumo excesivo de alcohol y también la exposición de productos caducados que muchas veces pueden ser adquiridos por personas que no están al tanto en la verificación de las fechas. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego. Gracias. 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 Gracias.